qué onda a ti mis bienvenidos a the forest ahora que vamos a hacer ahora 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 en nuestro día siguiente día sobrevivir vamos a explorar esta pequeña aldea esa pequeña aldea caníbal que acabo de encontrar este igual que siempre vamos a tomar todo lo que podamos de el área este estamos explorando un poquito ya no casi no jugado de bueno no avanzó casi nada entonces el día de hoy quiero encontrar este encontré uno más un pasajero el 11p y wey pobre vato ok no está chido este pedo bueno vamos a ir buscando lo que está viendo parece que se las efiges no son parte de los pasajeros entonces este posible destruyendo no es como que este parece ser que iba con un grupo de tenistas porque son las 110 y 11 c 10 de 11 c más gente y aquí le dieron la madre por sí que más cuerda necesito cuerda sodas necesito sodas esto no sé que sea es un esto el pasajero del 5d aquí está cuerda tropa ropa ropa maleta y ahorita sí ando preparado para explorar traemos ahora sí ya traigo comida llena lo que sí me falta conseguir es agua no tengo agua suficiente o mejor dicho no tengo no tengo cómo transportar agua de lado lado no tengo una cateclora y no ha llovido entonces tampoco hay agua en la base entonces es un poquito para batallar pero ya arreglaremos eso otro más otro pasajero 4c mendiga carnicería que hubo no interesa todos todos los que bueno cuantos habrán muerto esa porque te preguntas bueno una pues obviamente falleció gente durante durante el cuando chocó el avión el momento que se estrelló pero todavía de los sobrevivientes cuantos de los que hayan sobrevivido cuantos no se llevaron los caníbales esa es la pregunta no me peló esos tampoco me están pelando se fueron derecho por otro lado ese bato se quiere regresar no ya se fue perfecto aquí qué más hay un dinamita mamalón perfecto vamos a ver para allá hay una cabañita de aquel lado voy para allá a ver este lado no hay nada más cajas de cartón vamos a ver ya no pongo más con más tarjetas o sea ya no queda cabañar que hay que parece que hay combustible y allá ok perfecto necesitamos más piedra necesitamos carne más combustible más rocas y no sé dónde estoy acá hay otra cabaña ok estoy un poquito perdido no tengo ni la verdad de dónde estoy vamos a ver aquí aquí dentro este lado no hay nada no no hay nada que ayude piedras ah ok ahí ya parece ser que uh conejo conejo se fue con madre estoy pintado ah parece qué onda a ver soy igual que tú estoy pintado quiero hacer algo parece que no no va a ser nada y encontramos un dibujo del pequeño timmy donde dice que yo el parece ser que yo soy feliz yo soy el padre feliz que le está dando una pistola a su querido hijo bueno al menos parece que le mande 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 no si jala no me no me bueno al menos no me he querido golpear y ya se fue no sé si me quiso golpear qué pedo quieres golpear o no quieres golpear pelea o no peleas peleas o no peleas ah es que estás esperando este qué onda vénganse vénganse corre bueno ya yo corro ah vamos a regresar a la aldea para ver si no he perdido nada entre las cabañas quiero yo sé bueno sé que hay cuevas entonces vamos a ver si encontramos alguna por aquí mande 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 no me peguen ah mira aquí es esto es lo que uuuu qué mierda rar sáquense bueno yo mejor me tiro aquí vamos a explorar mejor no metemos una cuevita y el día de hoy timis vamos a empezar a explorar las cuevas del juego vamos a ver que nos encontramos porque ee ee bueno aquí aquí también se tiraban algo no es por ser objeto más por que era percibido algo aumentaban ahhh ese es un pedazo de carne uuuu maldición aquí esqueleto más dinero mamalón el dinero es por si no lo sabían bueno yo tampoco sabía en este juego el dinero lo utilizamos para hacer bombas no para comprar cosas y uuuu qué pedo tenemos ok tenemos un compás perfecto y mamalón tenemos un mapa ok esto ya está con madre si por si me estaba pasando me la estaba pasando perdido por todo el día por en el bosque ahora al menos con un mapa ahorita vamos a explorar la cueva con el mapa ee mapa jaja con el mapa ya nos vamos a dar una chance una idea idea de a ver dónde andamos dónde hemos estado y hacia dónde tenemos aquí al menos para explorar las cuevas esto sí está perfecto ok vamos a seguir explorando esto vamos a ver qué encontramos y déjenme hago una antorcha mejor con un palito y un pañuelo para encenderlo y poder ver un poco más tío eso no es nada bueno se apagó cuando agarramos la cuerda perfecto pero lo volvemos a prender rápidamente aun y que ella diga que ya no tenga tela si tiene otro esqueleto pero ya tengo otro cráneo ya estoy lleno como quisiera poder tomar esta agua que no apaga la torcha también si de por sí bueno en la lluvia se apaga con una gotita se apaga la antorcha pero debajo de una cascada no pasa nada uuuu no no tengo medicinas ahí mande no 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 ya quedo ok una menos tengo tres huesos y tengo un espacio podría quemarlo al vato y hacer una pequeña fogata para sacar más no si está bien todavía estoy tengo bastante tengo bastante armadura no es necesario ok uuuu vamos a ir aquí a ver que pedo un amalón un pasadizo y encontramos más cuerda fotos y una revista eh el Practical Caver no sé cómo traducir eso agregado a la sección de notas sacas a las notas Practical Caver junio de mil ah junio 5 de junio de 1932 a la madre o sea tenemos estos güeyes han estado aquí desde el 32 no desde el 82 madres entonces esta sí esta colonia ha vivido mucho tiempo debajo de aislada comiendo otras personas me maté vamos a ver que nos encontramos por aquí ok vamos a bajar hay dos malos al fondo se ven digo espero oh necesito revisar eso bueno voy a revisar el video después pero espero que ya sea mejor el video o el juego en realidad cuando esté en la oscuridad porque sí le mejoré un poquito el brillo porque sí me di cuenta que el venado venadito de la semana pasada no se veía ni madres con el mendigo venado no ah otra vez usé una medicina que nadie voy a usar mmm bueno voy a mejor voy a investigar eso parece que me quedo a otro lado no quiero ir todavía a otro lado voy a matar a aquellos dos antes de avanzar a otra parte de la cueva vamos a ver qué tal eeeeh entonces por mientras y ya me vieron y apenas los veo pero ah miren las ahí están ah ya sé oh me consiguieron su dios a la madre que pedo eso nunca me ha pasado estos vatos no me van a hacer nada oh con madre jo bueno soy un dios para ellos perfecto entonces aprovechamos vamos por aquí a ver qué pedo en este lado ahora madre no sé dónde me estoy metiendo oh qué pedo con ese vato no prende 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 tú qué oh ok no es bueno que estos dos estén aquí ah oh me preocupan un poquito no me están haciendo nada es lo bueno ni siquiera han intentado atacar ah mejor ya los voy a matar que ya quedó ese y el otro donde el otro no vio nada no pasó nada dónde estás dónde estás mi amigo ah préndete encendado porque rígues en el peor momento para apagarlo eh eh tranquilo ahí está ya ya quedó bueno tengo hambre vamos a comer pescado ah otra cosa que descubrí este en el librito en la parte de estadísticas también descubrí que por ejemplo tenemos que eh tenemos que tenemos a qué tan cuartos estamos a las les había dicho nuestra fuerza el atletismo y nuestro peso para aumentar la fuerza y el atletismo lo que debemos de hacer bueno el atletismo pues es prácticamente estar corriendo por todos lados la fuerza estar cargando y golpeando gente pero todo depende de todas las calorías que consumamos eh si consumimos más calorías de las que quemamos tenemos eh los músculos siguen creciendo por así decirlo como una persona normal haría eh pero si estamos haciendo más ejercicio de la de las calorías que consumimos eh nuestro cuerpo se va a empezar a consumir el mismo y vamos a empezar a perder músculo entonces tengo que estar cuidando la ingesta de comida y siempre mantener eh que sean las calorías más las que consumo que las que eh estoy gastando al correr al hacer ejercicio al matar gente si tranqui dinamita perfecto que es esto reporte de investigación una autopsia ah más pintura una brocha que no sé para que la quiero y vamos a ver y vamos a ver que hay más dinamita aquí cuerda cuerda tape más dinamita soda cuerda uuuh yes el hacha moderna comparado hace menos además hace más daño y puede bloquear más que el hacha del avión perfecto y entonces vamos a cambiarla porque ya tenemos una chamachida vamos a combinarla en el 1 perfecto que más combinaré quiero quitar las medicinas quiero meter algo diferente las medicinas aquí no no quite todo todo bueno ya sé que voy a hacer voy a hacer una resortera para poder matar a los conejos y a las artijas de manera más sencilla y esta resortera la voy a poner en el número 4 listo lo que descubrí también en esta jugando es que la resortera nos ayuda tiene un un área de golpeo más chida entonces tú mandas a volar la piedrita pero es más sencillo matar a las o sea darle la cabeza a los conejos las lagartijas con la piedra entonces vale la pena hacer el cambio entonces ahora en adelante para cazar en lugar de usar el arco usaré este mi ¿cómo se llama? mi nueva resortera pero realmente la usaremos ahorita y nada más vamos a salir de la cueva ya no te esos dos que me consideran su dios entonces vamos a subir lentamente la cueva ok 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 como recordatorio aprovechando este pequeño descanso de juego recuerden que esta serie igual que las de esta semana hasta este viernes es el último viernes la última semana donde tomar en cuenta las visitas y los likes que se les dé a los videos este de las 5 series que están ahorita solo 3 sobrevivirán hasta la serie para lo que resta yo supongo la mitad del año como una buena serie entonces si les gusta alguna de las 5 series que estoy jugando este recuerden darle su like para que cuente más que la visita y a partir de ahí es lo que yo voy a continuar jugando para que les guste que igual ya saben como quieran también déjenme por ahí sus comentarios para que este debemos seguimiento y darle ver lo que les está gustando y las tonterías que estoy haciendo por ejemplo si yo sé que se me están pasando cosas hagármelas a ver uuuh dinero más cuerda hacia acá no hay nada aquí vamos a ver el mapa eeeeh entonces vamos ok ah ya sé voy a regresar hacia la bajada que había visto de aquel lado para ver hacia dónde me lleva mmm no me asustes dónde estaba dónde estaba aquí está es esta por aquí vamos a ver hasta dónde nos lleva por acá no hay nada esqueletos ok se escucha levemente algo el fondo y está demasiado grande y demasiado oscuro no 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 creo que hay algo bueno aquí abajo qué es eso ah unas piernas no 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 algo escucho ok déjenme ah déjenme equipo esto algo le pegue oh qué pedo con eso ok 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 no es bueno no es bueno Hola madre, que pedo con eso Donde esta, donde esta, donde esta Oye, esta enfrente, ya esta enfrente La madre, no se ni donde estoy Que pedo con esto madre Que pedo con el empizo Que pedo, que pedo, que pedo Cuérate Uy, uy Quémate, 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 quémate Déjame un poco, déjame un poco, quémate, quémate La chinga La chinga Oh, que pedo con esto Madre, que chingados es A ver, criaturas Skin irregular Vale, ahora estos son los blancos Son más rápidos y más fuertes Necesitas usar fuego o un arma más rápida para pegarles Las hachas no sirven de nada Quién sabe, no dice que fue Qué pedo con esta madre ¿Y lo que es esto? Qué pedo, parecen bebés ¿Algo se escucha? A la madre, si es un bebé ¡Oh! ¡Y asesinos a la chingada! ¡Muerte! Mejor Matamos a la proleza ¿Cómo se nos chingó? ¿Qué chingón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Allá hay cuatro ¡Préndete! Uno ¡Aléjate! ¡Hala madre! ¿Dónde estás? Dos ¿Cuántos van? Tres terceros y acá está el cuarto Listo ¡Mátalos con fuego! Ok, aquí hay una salida Perfecto ¡Préndete! Nada más este encendedor Vamos a ver Aquí hay Más tarjetas Piedras Chingos de bebés Por todos lados Se actualizó mi lista de cosas Por eso vamos a ver ¿Qué hay para acá arriba? Otra tarjeta Más maletas Perfecto Vamos a ahorita ¡Pedro! Chingos de bebés Una pelota de tenis A la fregada Más cosas Te apagues a la chingada Por favor Combustible Ah, no me deja pasar Hay un cassette Y Más cosas de circuitos Ok, vamos a ver Que andamos de energía Aquí está De hecho Tengo hambre Y tengo 1800 calorías Necesito comer vallas Algo que sea Que no bastantes calorías Porque se me va a poner bien marrano Esto me va a estar tragando Y Ah, seguir explorando la cueva Ya la exploramos Perfecto Ahorita vamos a empezar Las defensas Encontrar a Timmy Y encontrarlos Los pasajeros Perdidos Bueno, primero lo primero Necesito comer algo Sano Entonces vamos a ver El mapa que nos dice Ok, ya terminé de explorar esta sección Vámonos de regreso a la otra Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer esto Voy a Voy a salir aquí A ver a dónde Estoy De qué cerca Cerca de dónde estoy A ver qué tan cerca estoy De la base Para ir a comer Algo que no sea tan Pesado Porque traigo puras calorías Acá de que Bien 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 extremas Oh, y bueno Sirve que también estoy quemando Todo esto Entonces ya nada más El momento que ya empate Digo, la ventaja es que Tengo hambre Pero no significa que tenga que comer Ya Es como que bueno Pues el estado más está media O sea, tienes poquita hambre Pues ahí va Parece ser que está El cielo estrellado Significa que ya es de noche Y las estrellas se mueven Con la cámara Vamos a ver Qué tan lejos estamos De la base Para Ir a Dejar las cosas Ya tenemos un hacha Moderna Wow Bienvenidos a los árboles Aquí están Cargaron todos Otra vez Tengo que tener cuidado De no darme la madre No caerme Vamos A la base Que está para allá Por cierto Por cimento voy a sacar La resultera Por si encuentro algún conejo Ir recolectando las pieles Porque necesito hacer Muchas cosas Con las pieles del conejo Y también con las pieles de la artija Y fallé miserablemente Dije que era más fácil Pero puro pedo Si la maté No, se fue Digo, la ventaja como quiera En cambio de usar Las piedras En lugar de Uh, aquí están las Sí, estas son las vallas Que quería Blueberry bush Tengo moras azules Moras azules no son venenosas Perfecto Otro palo Y más moras Vamos a llenarlas de moras La ventaja de las moras Es que Si te llenan El estómago Pero Solo son Una caloría Oh, se acabó el tiempo Bueno, vamos Antes de terminar el capítulo Vamos directo a la base Antes de cerrar El día de hoy Vamos a ver Aquí hay otra cueva Madres Odio esto Desfiges Si hay una cueva O no hay una cueva Vamos a ver Si aquí dice el mapa Un mapa si lo encontró No sé ni dónde chingo estoy No me asusten ¿Dónde está la casa? Está por allá Uh, uh Venadito, venadito A lo mejor lo probé a matar Nah, no le hice nada Bueno, el venado No le pasa nada Con la piedra Significa que necesito A fuerza La lanza Para los venados Estoy por aquí Y algo ahí Uy, güey Qué pedo, qué pedo Qué pedo Ah Su madre Odio eso Odio que se acerquen De la nada Odio No mames ¿Qué? ¿Quieres golpes? Déjame en paz La madre No está chido No Mejor mueve a la casa Ay, güey Mejor dejo los palitos Aquí tranquilamente Y vamos a Uh, uh Messi y yo Vamos a poner el fuego Para poder ver Qué estoy haciendo Y darle En la madre Vente A ver si le puedo En la chupa Dale Le pudre En la chupa Wow Ah, como que no sabía Qué fui yo Perdón, perdón Pero necesito morir No puedes dejar No puedes Avisar Que estoy aquí Sorry Y vamos A Sacar los huesos Ok Aloe vera Uh, perfecto Aloe vera Y junto con semillas Llovió Mientras estaba No, no llovió Necesito hacer un martillo También para reparar ¿Cómo puedo hacer el martillo? Según yo Ah, no tengo palo No, sí Pero es que lo tengo Según yo El martillo Necesito dos palos Y dos palos Una piedra Y Tela Son dos de tela Pero se me hace Ah, sí Me falta más Miel O ¿Cómo se llama? El tricep Se me olvidó el nombre En español Uh, algo atropeé Algo atropeé Ah, no Se me olvidó No atropeé nada Simplemente se me olvidó Activa la trampa Activa la trampa Hey No, sí lo había atrapado Ah, qué burro Era una ardilla Qué güey Allá va Ah, ni modo Bueno Timis Eso ha sido por hoy Conseguimos el hacha moderna Y Conocimos un mutante Y ahí Hicimos más de lo que esperaba Igual espero que les siga Estando la serie Timis Nos vemos Hasta la próxima Y no les dejo No les puedo dejar de recordar Que Si les gusta la serie Háganmelo saber Dejenle su like Y para mantenerla viva De esa manera Muchísimas gracias por todo Y bye bye Incluso Gracias por ver el video.